No sorprendía tanto porque yo anoche luego de escuchar al viceministro del interés, la gente le dice que no, que no, que no, que no. Es que desde el momento en el que ella está presentándose en la comisión de educación y está abriendo la posibilidad de diálogo y sale el presidente de la república y la zanja en medio de este mensaje a la nación, ¿qué hace ahí la ministra? Porque recordemos que casi una semana anterior, mientras la ministra estaba tratando de solucionar el tema y decir no, ya la huelga está levantada, el presidente Pedro Paluncuchis que decía vengan a Palacio, o sea, todo al revés. Jalados en manejo, me voy, no te vayas, Pamela. Mira que has compartido, chau, chau. A ustedes bienvenidos, así comienza esta edición de Más Que Noticias, por unos minutos he hecho de mi partner Pamela Vertis, la agradezco. Pero de inmediato ya tenemos información en vivo con Jacqueline Martínez desde San Borja, nos enlazamos con ella. Jackie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo le decía que teníamos información además detallada sobre la ministra Marilu Martens hoy en el ojo de la tormenta, se pensaba que había renunciado, ha tenido que tuitear que no es así, que no deja el cargo, pero sí se está pidiendo moción de interpelación y esto nos podría hacer pensar en una posible censura. Nosotros hemos querido determinar en varias partes quién es Marilu Martens y se lo mostramos a continuación. Educadora limeña, nació el 24 de enero de 1965. Vamos a verificar entonces cuál es su educación en el extranjero, estudios escolares en San José, Costa Rica, rendimiento. Esa es la gestión pública, por lo menos conocida de Marilu Martens. Educación privada. ¿Cuáles son las labores en el ministerio? Desde ahí es que se decía cuando se convocó a la ministra Marilu Martens que era una... Entonces como que seguía ese mismo camino, es un poco lo que se había cuestionado, pero finalmente estamos viendo la experiencia que ella tiene en otros sectores. Y como ministra de Educación desde diciembre del 2016, en reemplazo justamente de Jaime Saavedra. Y por supuesto en uno de los momentos más críticos en el que tiene que enfrentar esta paralización del magisterio, esta bomba de tiempo que desde hace muchos años estaba a punto de explotar y que le tocó enfrentar a la ministra de Educación. En un mal manejo, con mala muñeca política, de repente con más experiencia técnica que en la política en sí mismo. Todo eso es lo que se está cuestionando el día de hoy con Marilu Martens y que la han llevado a la situación en la que está ahora pidiendo su renuncia, pidiendo esta moción de interpelación con posibilidad de censura. Y por supuesto, pese al gran trabajo que ha podido hacer en el ministerio desde otros sectores, ahora lo que se cuestiona es cuando está a la cabeza del Ministerio de Educación. 3.31, tenemos que hacerle una pausa, pero no se mueva porque al regresar...